Existen varias formas de crear y modificar registros DNS de un dominio. Esto normalmente se hace de dos formas. Podemos hacerlo desde el registrador que hayamos elegido para registrar el nombre de dominio o también lo podemos hacer directamente desde el cPanel o el panel de administración que tengamos instalado en nuestro servidor. Mi nombre es David Zamora y a continuación te voy a enseñar esta segunda opción donde vamos a crear y a modificar un registro DNS directamente desde nuestro cPanel. Y además lo vamos a ver de forma súper fácil y súper rápida. Pero antes de nada ya sabes que agradezco mucho que le des un like al vídeo, que te suscribas al canal si no lo estás y ahora sí vamos con el vídeo. Muy bien pues lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestra cuenta de cPanel que nos ha proporcionado la empresa de hosting que hayamos contratado. Si no sabes cómo entrar a la cuenta de cPanel, has perdido los datos o simplemente no los tienes puedes ponerte en contacto con la empresa de hosting y ellos te los facilitarán. De todas formas cuando contratas un hosting siempre te dan este tipo de información en un email. Vale entonces una vez dentro de la cuenta de cPanel aparecerá la página principal con todas las opciones. A ti a lo mejor te aparece un diseño diferente pero las opciones siempre son las mismas. Así que aquí lo único que tenemos que hacer es buscar la opción de zone editor o editor de zona. Podemos hacerlo de varias maneras. Podemos ir aquí a la barra de búsqueda y buscar zona. Y sería esta primera opción que aparece, zone editor. O si no lo podemos hacer al antiguo Sansa apretando ctrl f y buscando zona. Y aquí en la sección de dominios aparecerá la opción que nos interesa que es zone editor o editor de zona. Yo no sé por qué lo tengo en English Pit English pero bueno es lo mismo. Así que vamos a entrar a esta opción y aquí aparecerán todos los dominios que tengamos instalados en nuestro cPanel. Simplemente tenemos que elegir el que nos interesa y darle a manage o administrar. Entonces aquí lo primero me cambio de sitio porque si no no veremos la parte que nos interesa. Y bueno aquí simplemente tenemos todos los registros que tiene nuestro dominio en cPanel. Si queremos editar un registro pues simplemente le daríamos editar. Si por el contrario queremos eliminarlo pues le damos aquí a eliminar. Y aquí mucho ojo porque si eliminamos o editamos de forma incorrecta un dominio la página nos puede explotar. Así que mucho cuidado. Entonces si nosotros queremos añadir un nuevo registro simplemente le tenemos que dar aquí a añadir y elegir el tipo de registro que queramos. ¿De acuerdo? Entonces si por ejemplo queremos añadir el típico registro TXT que nos pide Google para verificar un dominio en Google Search Console. Elegimos la opción de TXT aquí escribiremos el nombre de nuestro dominio o simplemente lo dejaremos vacío. Y aquí es el TTL que significa Time to Leap y haciendo un resumen muy resumido es algo así como el tiempo de respuesta. Aunque bueno no es bien bien eso pero más o menos. Y aquí en Record pegaríamos el código que nos ha facilitado Google para verificar nuestro dominio. Ahora simplemente tendríamos que guardar y ya tendríamos nuestro registro creado desde cPanel. Como has visto es súper fácil y con estos sencillos pasos pues ya tendrías un registro creado. Espero que te haya sido útil el vídeo si es así ya sabes puedes darle un like, puedes suscribirte al canal si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.